Si tienes un trapeador o mopa sucio y curtido como este, no lo vayas a botar a la basura, ya que hoy te enseñaré cómo convertirlo a nuevo una vez más, y lo mejor es que no tendrás que comprar otro. Y para lograr esto, lo primero que haremos es conseguir media barra de jabón de cuava, de ese que utilizamos para lavar. Y con la ayuda de un guayo, vamos a rallar todo el jabón y lo agregamos en un plato. Además de enseñarte cómo poner tu suape como nuevo una vez más, también te enseñaré un fabuloso truco casero para que le puedas dar brillo a tu piso, en especial cuando este ya perdió su reflejo y se ve muy opaco. A continuación, tomaremos una olla y agregaremos en ella todo el jabón rallado. A esta le agregaremos una taza de vinagre blanco. A continuación agregamos medio litro de agua o un poco más. Encendemos el fuego y vamos removiendo muy lentamente. Agregamos media taza de bicarbonato de sodio. Ve echándola poco a poco para que esta no haga una gran espuma y se desparrame en la estufa. Deja que entibie y agrega la mezcla en un balde con el trapeador dentro. A continuación, agrega un poco de agua oxigenada. Deja el suape reposar allí por aproximadamente una hora. Y luego ve restregándolo para que todo el sucio se vaya eliminando. Por cierto, déjame saber en los comentarios por qué nombre es conocido en tu país como mopa o trapeador. Aprovecha ahora y dime desde dónde estás viendo mi video, así te enviaré un afectuoso saludo en el próximo. El saludo de hoy va dedicado a Jiménez Gabo en México, a Azucena Carrascal en España y a Leti Palomar en México. Una vez que le hayas sacado todo el sucio, lo vas a llevar al lavadero y lo vas a enjuagar con suficiente agua. Lo pondrás a secar y finalmente ya tendrás tu trapeador totalmente nuevo. O mopa, como se conoce en algunos lugares. Y como lo prometí en el principio del video, ahora te enseñaré cómo le puedes restaurar el brillo nuevamente a tu piso. Especialmente cuando el piso ya parece muy opaco y los reflejos que tenía antes ya no se ven. Y para realizar este truco, lo que haremos es conseguir un balde y echar agua caliente hasta llevar a la mitad del balde. A continuación agregaremos media taza de vinagre blanco. Este es uno de sus ingredientes que son perfectos para restaurar el brillo. Agregaremos una cucharada de bicarbonato de sodio, lo que combinado con el vinagre blanco le dejarán un brillo espectacular a tu piso. A esta mezcla también agregaremos una cucharada de jabón líquido, ese que utilizas para lavar a los platos. Removemos bien y a continuación y finalmente agregaremos una taza de suavizante para ropa. Procedemos a introducir el suape y lo remojamos muy bien. Con esta mezcla lograrás darle un brillo espectacular a tu piso de una sola pasada. Y estoy seguro que tus visitas siempre elogiarán el brillo de tu piso y te preguntarán cómo lo mantienes así. Y en ese caso, te sugiero que le recomiendes mi video. De esa manera, al igual que tú, muchas personas también conocerán este truco y le sacarán mucho provecho. Y si te quieres anticipar, te sugiero que le des clic al botón de compartir y lo hagas llegar a todos tus amigos y familiares. Ellos te lo agradecerán bastante. Y como puedes notar, en cuestión de minutos, tu piso logrará restaurar el brillo y tendrá un reflejo de espejos. Ahora me gustaría saber cuál de los dos trucos fue tu preferido. Y en una calificación del 0 al 10, también déjame saber qué puntuación nos das. Si viste este video completo, déjame la frase, trapeador y piso como nuevo. O si prefieres, puedes poner mopa en vez de trapeador. Nos vemos en un nuevo consejo y que Dios te bendiga.